Diego E. Pulev, de 34 años, participaba de la marcha por la violación y homicidio de Jazmín Chacoma, 11, en Comodoro Rivadavia, Chubut. Llevaba una bandera reclamando justicia por su hermano menor Franco, asesinado a quemarropa dos días antes. Después de la movilización habló con Clarín, ya me mataron dos hermanos, y en cualquier momento me matan a mí, nos van a matar a todos, y así fue. Un mes después, el 24 de octubre de 2013, lo balearon en la puerta de su casa. Uno de los tiros le atravesó un ojo, Diego había anunciado su propia muerte. La tragedia de la familia, que perdió a tres de sus integrantes en poco más de tres años, había comenzado el 15 de marzo de 2010. Nadia E. Pulev salía con un joven llamado Damián Vera. Algo pasó entre los dos y Vera llegó hasta la casa de los Epulev con un revólver, de madrugada, y empezó a los tiros. Iba a matar a su novia, pero mató a su cuñada, Eliana, de 24 años que hacía poco tiempo y con un bebé de seis meses había llegado desde Mendoza. Fue el primer golpe, Diego E. Pulev, en una marcha para reclamar justicia por el crimen de su hermano Franco. Foto Daniel Feldman a mediados de septiembre de 2013, Franco E. Pulev, 16, estaba en un boliche de Comodoro Rivadavia. Comenzaron a amenazarlo, llamó a su hermano Diego pidiendo ayuda, le hizo caso y ambos lograron escapar por una calle, pero los agresores los alcanzaron. Y mataron de un tiro a Franco en plena calle. La policía llegó mucho después del crimen. Este martes, cinco años después, comenzó el juicio por el crimen de Diego con dos testigos clave de aquellos días violentos, los padres de los hermanos muertos. Diana Mercedes Montesino, la madre de los tres hermanos Sepulev, asesinados en Comodoro Rivadavia. Foto Ricardo Asencio por el asesinato de Diego es juzgado como presunto autor Rodrigo Alexis Soto, que ya está cumpliendo una condena por otro asesinato terrible. Tenía que disparar contra una casa, pero se equivocó y baleó a la propiedad vecina. Allí se encontraba una mujer amamantando a un nene, una bala le dio en la cabeza y la mató. La criatura sobrevivió. Todo lo que pasó, todas las muertes tienen que ver con enfrentamientos entre familias, en barrios sumamente violentos. En su alegato inicial, el fiscal general Adrián Cabral sostuvo que va a aprobar a lo largo del debate la autoría material del único imputado. Mirá también había denunciado su miedo a que lo mataran. Y lo mataron el representante, fiscal recordó que aquella tarde de septiembre eran las 19 y Diego estaba junto a sus padres en el domicilio familiar de la calle Eva Duarte al 1800. Llegó un Volkswagen Gol color rojo y desde el asiento del acompañante se bajó Soto con una pistola 9 milímetros. Hizo al menos siete disparos contra el frente del domicilio y ante el ataque se asomó Diego. Allí recibió un tiro en el ojo derecho y el agresor huyó, la primera testigo en declarar ante el tribunal de juicio integrado por los jueces Raquel Tasello. Alejandro Soñiz y Martín Cosmaro fue la madre de la víctima quien recordó que aquel día salió a colgar ropa y observó que se estacionó un camión con batea. Dos hombres bajaron a su hijo Hugo en calzoncillos y golpeado, le habían pegado los hermanos Vera y otras personas. Mira también el drama de la mujer a la que le mataron tres hijos en tres años. La mujer se dirigió a la seccional 7 grados a radicar la denuncia y afirmó que cuando regresó a su casa estaba su marido con su hijo Diego. En momentos que tomaban mate, una de sus hijas le dijo, hay un coche afuera, un gol color rojo. Luego, agregó que su marido se dirigió a abrir la puerta y Diego se adelantó para luego recibir el disparo. Posteriormente, el padre corroboraría todo con su testimonio. Soto ya fue condenado a 12 años de cárcel por el homicidio de Ana y Copa, la mujer que amamantaba a su bebé en la madrugada del 8 de diciembre de 2015 en el barrio Kirchner. No consta cuando recibió una bala que estaba dirigida a la vivienda vecina, de la familia Nieves, que tiene más de 100 denuncias y aterroriza a sus vecinos. Se trata de un matrimonio y sus seis hijos varones que acumulan causas por asesinatos, robos, usurpaciones y amenazas. Mira también los Nieves, la familia que tiene más de 100 denuncias y aterroriza a sus vecinos.